Mejor verdades terribles que mentiras amables. Hola mundanos, hoy os voy a traer algo bastante inusual en este canal. Un vídeo de reseñas. Lo sé, lo sé, totalmente inesperado. En un vídeo de Booktube, en realidad sí, pero eso es otro tema. La reseña va a ser de El indiferente azul del cielo de Emilio Aragón, que ha sido mi primera lectura de este año 2018. Es una antología de relatos cortos. Todos ellos, digamos, que tienen en común que son más o menos realistas, pero que siempre tienen un toque de realismo mágico, algunos son un poco más de ciencia ficción, otros tienen incluso un poco de terror. No es que sigan la misma estructura, pero tienen en común sobre todo la sensación como agri-dulce que te queda, que en realidad es más agria que dulce, como que te dan un pellicito de... ¡Ostras! Que te dan que pensar. Igual es esa la clave, ¿no? Más que el sabor agri-dulce. Además de que me ha gustado mucho cómo está escrito, me parece que es una cosa... La calificaría como muy elegante. Me ha gustado que todos los relatos tienen como un pequeño giro argumental, generalmente hacia el final. Claro, no es algo muy complejo a nivel de trama, porque las tramas tampoco son muy complejas, no le da espacio, por así decir. Pero sí que cuando te vas acercando al final, de repente hay un párrafo, incluso la última línea muchas veces, que dices, ¡Ostras! Me acaba de cambiar totalmente lo que yo pensaba de este personaje, o lo que creía que... o como creía que iba a acabar el relato, o incluso el tipo de historia que creía que me estaba contando, de repente te da una frase ahí, un párrafo al final, y dices, ¡Wow! Me estaba contando otra cosa, y yo aquí no enterándome. Incluso cuando ya has leído varios relatos y sabes que probablemente te encuentres algún giro ahí inesperado al final, aún así, lograba sorprenderme. Y eso pues a mí es algo difícil, difícil de conseguir con un libro que me sorprenda, o con un relato en este caso, y lo ha conseguido y eso lo valoro mucho como lectora. Y además es un insisto que me gusta mucho cómo está escrito. Se nota que a su autor le gusta mucho, aprecio mucho todo el tema del arte en general, porque hay muchas referencias por eso, de arte, de música, incluso de gastronomía, filosofía, literatura, que si no conoces todo eso tampoco te pasa, porque es como, bueno, compara X cosa con un cuadro de X pintor, por ejemplo, que si lo conoces, pues te aporta mucha información en muy pocas palabras, y si no, pues mira, pasas, y tampoco es algo que esté sucediendo constantemente como para interrumpirte la lectura. Todos tienen una estructura de personajes, un conjunto de personajes bastante sencillo, suele ser un único personaje protagonista, evidentemente al ser un relato corto no caben subtramas, ni cabe un mayor peso a los secundarios, ni nada de esto. Y hablando de protagonistas, una de las cosas que me han llamado la atención es que de todos estos relatos, solo uno de ellos está protagonizado por una mujer, y además es más cortito con diferencia, y así es lo que me vais a decir, Marta, pero no tolmen... No estoy diciendo que sea ni bueno ni malo, solo que me ha llamado la atención, y que me hubiera gustado leer más de ese estilo, porque las mujeres que aparecen en los otros relatos, como digo, los secundarios, no tienen mucho peso, y como que suelen tener todas una función bastante meh, y eso, y me hubiera llamado la atención ver cómo lo hacía con una mujer protagonista, además de en este relato, en el que sí que aparece, pero que es muy, muy, muy cortito, más corto incluso que los demás. No me habría fijado, más bien no me habría enterado de la existencia de este libro, de no tratarse este vídeo, de una colaboración con su editorial, que me propuso que hiciera un vídeo exclusivo para la promoción de este libro, que era algo que yo nunca había hecho, nunca había trabajado de esta forma, y la verdad que me daba un poco de respeto, porque claro, si no me gustaba, yo os lo iba a decir igual, evidentemente no iba a mentir en la reseña, pero como que me daba ya un poco más de cosilla, de ostras, se están aquí poniendo de su parte, tal, y imagínate que no me gusta. Ha sido una suerte, como habéis podido comprobar, porque finalmente sí que me ha gustado, pero claro que eso al principio no lo sabía, y lo que me hizo decidirme por aceptar esta acción, fueron dos cosas. Primero, que el libro era muy corto, no os voy a mentir, ¿vale? Lo miré en la casa del libro, y dije, mira, si no me gusta, por lo menos acabaré pronto. Y lo segundo, y más importante, aunque no lo creáis, es que se trataba, bueno, como os he dicho, de una antología de relatos, y hacía mucho que yo no leía algo así, y me apetecía probar cosas nuevas, porque claro, no escribes de la misma forma, ni resaltas las mismas cosas, cuando escribes una novela, que es lo que yo suelo leer, como ya sabréis, que cuando escribes un relato corto, y me llamaba la atención probar este otro tipo de historias, de forma de narrar, tanto para leerla, como para, bueno, para aplicarlo yo, para aprender, digamos. Y hoy, esa suerte que tuve, porque así pude comenzar en el 2018, no solo con un libro que me gustó, sino que además, se salía de lo que suelo leer. En definitiva, que yo os lo recomiendo un montón, tanto si soléis leer relato, como si no, y os apetece, como me sucedía a mí, yo creo que es un buen libro para comenzar eso, yo diría que es casi como un libro de cuentos, algo siniestros para adultos, así que oye, si os pica la curiosidad, ya sabéis. Y esto es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que os interese esta primera reseña del año, hacedme saber si os interesarían más, más vídeos de este tipo, más reseñas de un solo libro, que es algo que hacía tiempo, que no hacía en este canal, pues me lo podéis hacer saber, si queréis más en los comentarios, o como siempre, en redes sociales. Mientras tanto, ya sabéis que nos volvemos a ver la semana que viene, el jueves a las 6 y media, como siempre, en el canal, y hasta entonces, pa!